¡Hola! ¡León Gómez aquí en tu show de Rock & Meral Radio Showhouse, que se presenta en Exitos, FEMradio.com, de Quito, Ecuador. Y este jueves de octubre, en el 12 de julio, vamos a poner una playlist muy poderosa y adicionalmente incluyendo un contenido de contenido para ti. La sesión de Dark Moment, de Rusia, la música evil make con la banda, Little Weakness. La sesión de Rock Latam, de México, el sonido de metal con la banda, Deadside. De Chile, el maravilloso y poderoso músico, Mali Hu. De Argentina, el magnífico y outstanding músico, Nico Vanez. Y el sonido de Hard Rock con la banda, Viejo Jardín. En nuestra sesión de Rock Interviews, como invitados especiales, y de Quito, Ecuador, con la línea de Hard Rock Band, Alburia. Puedes escuchar nuestra edición de M. Rock & Meral Radio Show en ExitosFEMradio.com y también puedes verlo en Facebook, y en YouTube de la canal de Exitos FEMradio Show. Go to ExitosFEMradio.com and enjoy.